Padres de familia pertenecientes al municipio de San Matías, Tlalancaleca, se muestran inconformes debido al despido por parte del alcalde del entrenador de deportes. Al respecto, sin embargo, el Edir José Luis Martínez afirma que esta medida es consecuencia del recorte presupuestal por parte del gobierno del estado. Y no es el único ayuntamiento, muchos más ayuntamientos de todo el estado, estamos hablando de 217 municipios, están recortando personal precisamente por falta de recursos económicos. Aurelia Navarro con la información. Un grupo de padres de familia aseguran que por arriba de 80 jóvenes y niños se ven afectados a partir de que el alcalde José Luis Hernández Díaz despidió al instructor de deportes en el municipio, de nombre Manuel Ávila. La causa principal, afirma el municipio, es el recorte de personal que la administración ha registrado desde hace poco más de dos semanas. A tiempo los afectados refieren que después de que el candidato a la presidencia municipal por la coalición de extracción panista perdió en las pasadas elecciones del 4 de julio se originó el despido del instructor de deportes. Porque él dijo que no había presupuesto, que no hay presupuesto para el deporte y yo creo que es algo injustificado y si yo creo que ahorita los niños están en la deportiva verá el número de niños que vienen a entrenar y al señor no se le está pagando y es algo bien injusto que ahorita porque perdió el partido nos quita al profesor. O sea, entonces de qué se trata, siempre se ha hablado que el deporte para que sea un país mejor pues que empiece por su pueblo, por donde él vive, pues que empiece. Y cómo es posible que ahorita que ya va a salir, quita al profesor y es algo bien injusto. Por lo anterior, el presidente municipal José Luis Hernández Díaz refirió que la baja del entrenador Manuel Ávila no es un caso personal o despido injustificado toda vez que la administración está realizando en general un recorte de personal. El instructor se le tenía contemplado desde el inicio de la administración incluso él en su momento no se acercó luego luego con nosotros al inicio de la administración se le dio la oportunidad, lo mantuvimos en la nómina y en ese sentido sería lo único porque al final las instalaciones deportivas ahí están las que se hicieron, son para todo eso no se les va a quitar para nada, al contrario es para uso de la ciudadanía y normalmente hoy en vacaciones, en las tardes ha habido mucho joven, mucho niño en la unidad deportiva, mucha actividad deportiva entonces en ese sentido la actividad deportiva como tal sigue están las ciudades deportivas, están las unidades deportivas y en ese sentido posiblemente sí el instructor habló con el tesorero y él dijo que veía la probabilidad de que sí pudiera haber un recorte con él por la misma situación, bajan los recursos, el gobierno del estado está cerrando nosotros también nos están recortando presupuesto entonces él había comentado con el tesorero de que pues sí ya había planteado la situación con los papás y que ellos habían comprometido a pagarle a él lo que le corresponde de su nómina y en ese sentido pues bueno, nosotros sabemos el compromiso que tenemos con los deportistas con la gente en general a tiempo indicó que antes de que el instructor fuera despedido hubo una plática con el tesorero municipal en la cual los padres de familia se habían comprometido a pagar el sueldo del profesor por ello el edil, José Luis Hernández anunció a los padres de familia a que no se preocupen ya que sus hijos podrán seguir utilizando la unidad deportiva ya que es para el uso de la ciudadanía con imágenes de Mir Sánchez informó para Noticiero Puntual Aurelia Navarro Niño Aurelia Navarro Niño